Hola, soy Juan Gautier, director de El Aspirante. El Aspirante es una película que parte de todo el universo del cine juvenil para adentrarnos poco a poco en el thriller psicológico y cuenta la historia de dos chicos recién llegados a un colegio mayor, universitario, donde se ven envueltos en novatadas y lo que empieza como un juego divertido pronto deviene en una espiral perversa de manipulaciones orquestadas por Pepe, el veterano líder. Es una película que aborda un poco el tema de las novatadas pero como una excusa para hablar de las relaciones de poder, los abusos, la obediencia y la desobediencia.